Con un emotivo acto, 25 mujeres recibieron su diploma avalado por Inatec por haber culminado el proyecto social Corte y Confección que ha impulsado la empresa Desminit Bidogol en el auditorio de la Alcaldía de Santo Domingo Chontales. Está beneficiando porque tengo un trabajo propio en casa, ya no tengo que salir de casa, ya estoy en casa trabajando y me ha servido muchísimo. Gracias a Dios y el esfuerzo que han hecho para ayudarlos a nosotros. El curso tuvo una duración de 15 meses y estuvo estructurado en varios módulos para la elaboración de distintos trajes. Nos llegan a buscar, hacemos vestidos, hacemos pantalones, hacemos buzos, camisas de niños, camisas de grandes, nos han enseñado pues con todo gusto les atenderemos. Gracias a la profesora que nos dio a Bidogol, que nos ayudó, nos apoyó con ayuda pues sí aprendimos mucho. Con estos conocimientos las protagonistas podrán mejorar sus condiciones económicas pues cuentan con las herramientas necesarias para emprender su propio negocio. Con imágenes de José Miranda, Multinoticias, Yudelis López.